Ha sido el mes de junio más caluroso jamás registrado. Durante todo el mes se han medido una serie de temperaturas máximas que no tienen precedentes ni habían sido registradas previamente en la historia de la meteorología. El Observatorio Europeo Copérnico muestra que la temperatura global fue de 16,51 grados Celsius en junio, algo más de medio grado por encima de la media de 1991 a 2020. Fue significativamente superior al récord anterior de junio de 2019. Copérnico se achaca el aumento al efecto del cambio climático y al regreso del fenómeno del Niño que impulsa las temperaturas oceánicas y terrestres a nuevas cotas.